Como me llamamos a través de Motion & Vision Ahora está Bárbara defendiendo el equipo de Undeva Ahora prometo que aquí en el Estadion Doctor Antón Maduro Organizan dos equipos de Bandabó, está tu voto Bárbara desde el partido, está dedicando el equipo de Vesta Mientras que mit Undeva también tienen él empate Pues todos los equipos a ver acción Todo el equipo de Miranenal y 2 acción Para el campeonato de 2016 Avanzando o el equipo de Undeva Hacı当 Flash Horriba la derecha en男rie Bombe Tichens tiró Ay 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 Otro 70 fnb Sí. Sí. Eh... Colasso! Colasso! Colasso de equipo de Barbar. Juvenci Kirigori! Colasso de equipo de Centro Barbar. Capitán de equipo de Aue. Colasso de Kirigori tiene equipo de Barbar y bomba nada. Un tiro fascinante. Un tiro duro. Un tiro... Un tiro violento. Un tiro violento. Y el portero está saliendo. El saco es malo. El papo está ganando, el papo está tirando. El papo está captando demasiado. En el corner. El papo está todo entre la voz se convierte en el cartel. El papo está 80C. El papo está filho deにavant. El papo está louco. El vi gebore é palpado. Esa aunque me conocemos. прям una baita. El papo está segura. Estaba así que... Sí, sí. ¿Claro que es tu ex? Sí, sí. ¿Semple el gol que hay con el ex? ¿No te vas a mirar? El show de ahí. ¿Buen cabezazo? Sí, sí, que está bien. ¿Es caso prácticamente no bailar a mí eso hoy? No. ¿Qué es caso aquí? La gana que era para Jonathan Cotreda. Jonathan está por debajo. Jonathan, Jonathan. Jonathan de Miracruz, un pie rovespa, mucho buen. Ahí en la peli que te rechace. Dominado para Nicholson, otro dominio. Buscando el contacto del nombre de Jesús. Chantalos, un disparo, pero over the arco. Buscando el contacto. Perdiendo la bala. Aguanta Gasper. Para Nicholson. Botán de Moveshón. Para Cuiman. 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 El ladrón está bueno. Tira bueno, leo, en el poste de palo más leo. Por que no hay ninguna clase de gestos. El ladrón de bala, ¿sabes? Sí. El ladrón de bala, pero el ladrón de bala pasa y no está en el gesto. El ladrón de bala pasa y no está en el gesto. El ladrón de bala está bueno tirado, lastrado. Pero Jurekmar, según mí, es por atrás que vale. Pero la escena vira dos para uno. ¿Dónde va a estar en el partido? ¿Dónde va a estar en el partido? Después si Lagachín, Bressan va a poder anotar dos goles, si no viene a defender. Sí, sí. Sí, sí. ¿Va a defender el partido? Sí, sí. ¿Va a defender el partido? Sí, sí. ¿Va a defender el partido? Correcto. ¿Aceita fútbol? Siempre tiene el pero van de Jey. Sí, sí. ¿Va a defender el partido? Ok, partido está continuado. 45 con la vaca. ¿Va a defender el partido? Sí, sí, sí. ¿Va a defender el partido? Sí, sí, sí. ¿Va a defender el partido? Líder Bárbaro, árbitro principal de Daniel Adelina. Acesipa Pedro D'Azussa. Reynar Kutquetrake, de cuatro oficiales, Xenia. Apita para el final de la primera mitad, el equipo de Barbaríba 2 para el show de off-time. El equipo de Barbaríba 2 para el show de la segunda parte. El equipo de Barbaríba 2 para el show de la segunda parte. No mucho después, el equipo de Andeva 3 para el partido. Y está anunciando una gran gol de Kuiman. la pasabanda de porteros va a ser el resultado del gol. El equipo tiene una corta ventaja para lo que se trata de dos. La primera mitad es que hay dos equipos que van a volver fuertemente después de escuchar lo que el director técnico de Pizarán. Por eso hay un tremendo de dos mitad también aquí en la estación de SBT. Nosotros tomamos un break, quiso estar en la estación de dos mitad. Un deba, centro, bárbaro. El equipo tiene dos metas de partido. El equipo de un deba cae atrás dos para uno. El partido no tiene cambios si va a ser más general. Nosotros tomamos una nota también de un cambio. El equipo de un deba cae atrás dos para uno. El equipo de un gol con marcación. El número veintidós. Tremendo. Bala contro la Bajan Baptiste Gachi Gassiani Gachi Tabirati rompía robes Manso de mangio portero Este me da un buen partido Y tiene golazo Golazo Gachi Gassiani Es un fallo grande de la defensa de Japón Gachi Gassiani peres Vaio grande de la defensa Feliz La depoce de Japón Es un fallo grande de goza Toc! Fallo grande de Tomi Hansen Si deprume tempo Equipo de Undêpa Geta la cinta mira Ita barba de sun y su mira el show de Undeva ahora hay un pánico en la defensa descorta mira empate en dos Undeva dos, Barbaro Tambet de Gaspar esperando arriba, cruzando, bala peligroso hay un gol golazo un pánico de Gaspar Gaci, Gaspar Gaci, Gaspar Pérez Undeva tres Barbaro dos con cruzando Germán de Lando Gaci da cabeza Jurek Martasari pero finalmente dingo las el comentario depende el cruz de Gaspar Gaspar Central botar net también swipe botar net delante el último defensa para llegar a la cabeza Gaci con tranquilidad Gaci con tranquilidad Tom Jansen buscando el pase no mucho buen De Lando Scherven un pie a cruzar llegando tirando peligroso gol 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 un Deva un Deva golaso un Deva golaso ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Un deba 20! ¡E aquí puede ser para dos! ¡Cionatan Cotreira y Erika Aldera está contento! ¡Claro! ¡El fanaticado de un deba también está contento! ¡Bala de Sigilora! ¡Papá tal oso un disparo sin dirección! ¡Papá tal oso un disparo sin dirección! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡En serio, sí! ¡Cuátor para dos! ¡Dos para nada! ¡Papá tal equipo! ¡Papá tal equipo! ¡No! ¡Papá tal defensa! ¡Papá tal equipo! ¡Papá tal gol! ¡Papá tal gol! El primero que mencioné es un que tiene dos pero que era el primero que mencionaba después al menos ¡Papá tal no tiene gol más! ¡Dé casi que tiene cuatro! ¡No sé! ¡Por poco! ¡Dé un deba! ¡Dé va a ganar cómodamente cuatro pa! ¡Dos! ¡Cuatro gol anotá! ¡Dos para nada! ¡Dos para nada! ¡Papá tal equipo! ¡Papá tal equipo! ¡Papá tal equipo! ¡No! ¡No! ¡No lo sabe nunca! ¡Papá tal equipo! 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 ¿Como se va a llegar a cabo? ¿Que le dio un poco de camicia aquí? Eso es para mí. Eso es para mí. ¿No falta mucha apreciación? No. Final, final de partido. Víctoria para equipo de centro no. No deba. Antes de arriba, dos panadas y media. Un debat muy magnífico dentro de dos mitades. Y Tagana que han partido 4 por 2. El comentario es show de los primeros partidos de Pampi, Lucas. Utrittivamente en dos mitades estaba aquí escribí un buen nombre de un debat. Grande. Un debat estaba aquí grande en dos mitades. Anotando 4 mitades. Un debat estaba simplemente ir al maestro dentro de dos mitades mal. También no anotar el gol no necesario. Va a ir con la quarta ventaja. Empatar. Va a ir delante de 3 por 2. Va a ir delante de 4 por 2. Merecidamente el equipo de un debat. Gané partidos de Líderes. Escorto de 4 por 2. 4 por 3. Leclerc. Leclerc. Barba también lo dejó. Sí, sí, sí. Ganar dos punadas. Contra el equipo de Vesta. No anotaste de 85 minutos. 85-87. Vamos a ganar la Vesta. Dos punadas arriba. Fállant. Correcto. A ver, vamos a ganar dos punadas. Vamos a perder la ventaja de dos punadas. pero también hace que hacerte un multiplying de 4-2, que te dice en costo $1. Y esto lo que vale, que te lo que porque te conozco, te ganarte a 2 y 4-3. Una vez que empatarnos por 3-2, te cambieras a 4-2 ... ¡Mantadadad! Así que, al final del equipo, quedaron dos gananitas a 4-2. Y así, en el cambio de 3-4 empatando con el equipo deники, empatando con el equipo de stanza, empatando con el equipo de stanza. 5-4 gols a la noche. Depende ahora del resultado de Golden, uno debe anotar ahora que 5 gols, él recibió 3. Me antoja de que el equipo diciendo que está en la cabeza con un operaje positivo de 5 gols. El show después del partido. Quiero estar con nosotros a la noche. Quiero estar con nosotros. Kenneth Alza, nuestro director. En el caso de nuestro amigo Mauricio Mau María. Mi amigo y servidor como compañerista Pemple Lucas. Nosotros estamos con un placer y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!